como les comentaba mi líder nosotros somos los responsables de la palabra o somos los que debemos crear el volumen el volumen de productos que esta compañía fabrica esta compañía los fabrica los coloca con su permiso sanitario y todo, sus patentes en cada uno de los países donde está la compañía y nosotros nos encargamos de que, nosotros nos encargamos o sea, somos los encargados de pasarle la voz a otra persona de recomendar de decirle a otra persona que esto existe eso es lo que nosotros hacemos pero para hacer eso es muy sencillo es sumamente sencillo mira, decirle a otra persona que existe un producto que existe una marca que existe un modelo de negocio es sencillo no es complicado no es complicado pero ¿dónde se complica? ah, porque nosotros tenemos paradigmas tenemos creencias hay creencias creencias que están aquí creencias que están aquí en tu corazón y aquí en tu mente creencias creencias de tu infancia ¿verdad? hay personas que creen que como ellos pasaron cinco años en una universidad o seis o siete o ocho se hizo médico ¿verdad? se graduaron pues a personas ponerse a recomendar un jabón o un champú a otras personas y hacerse millonario haciendo eso para ellos su creencia no se lo permite no lo cree dice no, no puede ser o sea imagínate o sea yo duré cinco años en la universidad y ahora voy a terminar mi vida hablando de un jabón de un champú no puede ser así no puede terminar mi vida interesante ¿no? son creencias son creencias ¿verdad? entonces por esa razón es que cuando tú comienzas a hacer este negocio ¿en qué te debes enfocar? en la educación en cambiar primero las creencias que tú tienes tus propias creencias porque todos tenemos creencias todos creemos algo que nos fue inculcado algo que alguien se encargó de colocarlo en tu mente yo soy militar soy militar retirado Gregorio también es militar retirado ambos somos militar retirado no sé si aquí hay otro militar retirado si lo hay me escriben en el chat ¿verdad? y nosotros como militares nos inculcaron cosas que a mí me tocó con libros cambiar esa creencia totalmente darle un giro totalmente a esa creencia como militares ah pero resulta que también hay religiones y la religión también te inculca ciertas creencias soy docente jubilada y estoy encantada de hacer excelente buenísimo felicitaciones y es eso ¿verdad? pero mira esto ¿no? tomando en cuenta lo de nuestra querida amiga Lady que es una docente jubilada ¿verdad? hay personas inclusive que creen que este negocio es solamente para jubilados ¿sí? hay gente que cree no, este es un negocio ideal para jubilados de hecho yo le he dicho a jóvenes o a personas digamos que están en plena en plena en plena faena laboral o sea que están tú sabes que son abogados ingenieros y están ejerciendo su profesión y cuando tú le hablas de este negocio te dicen no vale yo sí yo conozco un amigo que él está retirado está jubilado a él le cae bien a él le sirve esto esto a él le va como anillo al dedo pero yo ahorita no porque yo ahorita no tengo tiempo no tengo de verdad no es lo mío interesante ¿no? interesante ¿pero por qué esa persona dice eso? porque esa persona fue formada para eso en la universidad te formaron para eso ¿ah? o sea tú fuiste a un lugar pagaste para que te te transformaran tus pensamientos ¿verdad? porque si es que pagaste ¿no? y si no bueno tuviste la oportunidad de hacerlo gratis no gratis pero porque nada es gratis ¿no? porque pagaste con tu tiempo ¿verdad? pero fuiste a ese lugar a que alguien me hago entender y aquí ¿qué es lo que hacemos nosotros? lo mismo transformamos tu pensamiento con un sistema educativo ¿sí? aquí tenemos una persona de la reserva activa en Venezuela genial ¿no? o sea igual que yo pues ¿no? yo también formo parte de la reserva activa ¿verdad? porque así se le llama ahora entonces ¿a qué me refiero yo con esto mis líderes? que acá obviamente si tú no cambias tu manera de pensar si tú no cambias tus creencias pues obviamente que te va a ir muy mal en el negocio la vas a ver fea no vas a entender porque hay personas que no van a hacer el negocio contigo a pesar de que te quieren mucho eso te va a chocar mucho no vas a lograr comprender de que este negocio probablemente lo vas a hacer con desconocidos que los conocidos solamente te van a servir para practicar los conocidos tu familia es para practicar ¿sí? porque tú tienes que matar gente acá pero no no físicamente sino en el sentido en el sentido figurado ¿no? o sea tú en este negocio tienes que rajar gente tienes que tienes que hablarle a personas y esas personas probablemente no van a hacer el negocio ¿verdad? porque tú necesitas practicar ¿y con quién vas a practicar? con tus amigos con tu familia ¿verdad? para eso es ¿ok? entonces te toca practicar pero una vez que tú vas practicando pues obviamente algunos te van a hacer caso algunos van a entrar algunos van a entrar en el negocio contigo van a hacer lo mismo que tú van a ir duplicándote y van a ir creciendo en el negocio pero la mayoría te va a decir que no porque es tu práctica necesitas practicar por eso es que hay que hablarle a mucha gente hay que hablarle a conocidos a desconocidos amigos a personas que no son tus amigos ¿verdad? o sea hay que hablarle a mucha gente para que tú puedas tener las personas que estás buscando mira según las estadísticas de las personas que tienen resultados en red de mercadeo ¿verdad? personas que han hecho organizaciones grandes ¿no? y que se han puesto a hacer esos estudios esos análisis para tú afiliar una persona que haga el negocio que haga el negocio ¿verdad? para que uno una persona haga el negocio o sea se conecte al sistema al programa educativo y comienza a educarse comienza a leer libros comienza a hacer el negocio y se mantenga en el negocio desarrollándolo ¿verdad? tú requieres por lo menos afiliar a cinco ojo afiliar a cinco no te estoy hablando de hablarle a cinco no, no, no afiliar a cinco de cinco que tú afilias uno uno lo hace ¿qué tal? eso es estadística mis líderes eso es estadística eso se llama ley de los promedios ¿sí? o sea quiere decir que si tú estás buscando siete personas ¿verdad? que lo hagan que lleguen a diamante ¿sí? y que por supuesto lleguen a diamante siete estrellas también ¿verdad? quiere decir que tú ¿cuántas personas vas a tener que afiliar? si por cada cinco uno probablemente lo va a hacer porque ese es los promedios ¿no? por cada cinco uno lo va a hacer estoy hablando cinco afiliados no te estoy hablando que le vas a hablar a cinco ¿no? cinco personas que tú afilias yo sé que aquí hay personas que probablemente van a decir wow Víctor pero eso no me lo dijeron a mí yo no pensé que era así yo pensé que yo le iba a hablar a tres y esos tres lo iban a hacer o le iba a hablar a cinco y los cinco lo iban a hacer es más yo pensé que le iba a hablar a siete y los siete lo iban a hacer y los siete iban a llegar a diamante y yo iba a llegar a diamante siete estrellas y de esos siete pues todos iban a llegar a y así iba a seguir ¿verdad? pues no mis líderes así no es este negocio este negocio no se hace así este negocio se va a ir formando ¿verdad? en la medida que tú vas creciendo el liderazgo en esa medida tú vas a ir formando a tu equipo y tu equipo te va a ir duplicando a ti ¿sí? en esta medida tu equipo te va a duplicar ¿ok? te va a duplicar en esa medida ¿verdad? entonces para tu poder para tu poder tener una organización ¿ok? sólida que se duplique en el tiempo obviamente tienes que educarte no hay otra tienes que leer libros tienes que leer libros mis líderes yo compartía en la sala general dos libros que son fundamentales hay muchos ¿no? pero hay hay uno que es fundamental uno que es fundamental que es cómo ganar amigos influir sobre las personas de Dale Carnegie si tú todavía no te has leído ese libro pues déjame decirte que es muy importante que lo leas que lo compres yo te lo puedo compartir en digital pero es importante que compres el libro y que lo tengas en físico y lo leas ¿verdad? porque muchas veces en digital no lo vas a leer como debe ser o sea no lo vas a poder rayar ese libro es para rayarlo para poner el resaltador para ponerle notitas a los lados eso es importante al momento de tú leer tu libro ¿ok? o sea que le pongas una nota algo que te vino a la mente en el momento que estás leyendo el libro anótalo en un ladito y rayalo ¿verdad? se llama Dale Carnegie Dale Carnegie así como suena ¿no? Dale Carnegie es un libro muy fácil de conseguir lo consigues en todos lados en todos lados lo consigues el otro libro que también se lo recomiendo ¿verdad? es un libro que se llama Seamos Personas de Influencia de John Maxwell y Jim Dornan ambos son personas de influencia fueron personas de influencia por supuesto Jim Dornan ya falleció John Maxwell todavía está vivo ambos han sido personas de influencia John Maxwell toda su vida se ha dedicado al liderazgo él fue pastor de una iglesia ¿verdad? y posteriormente continuó haciendo capacitaciones de liderazgo fundó varias compañías entre esa una que se llama Enjoying ¿verdad? que es algo así como disfruta en inglés ok y son personas que se han dedicado al liderazgo Jim Dornan pues un hombre que desarrolló una organización de más de 3 millones de personas ¿sí? que todavía está vigente que todavía está funcionando a manos de sus nietos interesante ¿no? y de los cual del cual nosotros nos hemos apoyado en todo lo que es el digamos la enseñanza que estamos impartiendo ¿no? tanto Gregorio como mi persona como muchos de los que están aquí en esta sala hemos aprendido y estamos duplicando parte de eso los ONA que hemos hecho parte de eso los este lo que es la recomendación de estos libros ¿verdad? eso es parte de lo que de lo que nosotros estamos duplicando de esta persona ¿no? que no estuvo en una empresa como la maestra porque estuvo en otra empresa no estuvo en HGW ¿verdad? pero él inició multinivel mucho antes que HGW existiera ¿ok? porque una persona que tiene una red de más de 50 años entonces es interesante cómo una persona logra eso pues simplemente generando desarrollando liderazgo y para tú desarrollar el liderazgo pues obviamente tienes que leer libros de liderazgo eso es muy importante para tú desarrollar liderazgo tienes que educarte ¿verdad? educar tu mente cambiar transformar tus pensamientos transformar tu tu manera de ser o sea transforma tus pensamientos y obviamente tus acciones van a cambiar muchas veces nosotros criticamos a nuestros afiliados sí eso pasa muchas veces nosotros nos dirigimos de manera fuerte a nuestros afiliados le hablamos duro ¿verdad? creemos que de esa manera esa persona se va a despertar no a veces los criticamos los comparamos ¿sí? a veces no solamente los criticamos sino que criticamos con ellos también criticamos la compañía ¿verdad? nos quejamos y parece mentira hay personas que de repente me van a decir Víctor sí pero hay cosas que no deben cambiar está bien tienen que cambiar es válido pero si tú te quejas y te quejas con tu downline ¿verdad? es peor si te quejas con tu patrocinador no pasa nada está bien ese es lo que debes hacer si te vas a quejar quejate hacia arriba nunca lo hagas hacia abajo nunca bajes tus quejas si te quieres quejar yo te recomiendo que no te quejes ¿verdad? yo te recomiendo que no te quejes pero si te quieres quejar por algo pues queja hacia abajo porque si lo haces hacia abajo estás dañando tu propio trabajo estás destruyendo el trabajo que probablemente te costó muchísimo afiliar a alguien y desafiliarlo es muy fácil con la queja lo haces ¿verdad? quejándote y criticando y hablando de esa manera ¿no? igualmente si le hablas muy duro a alguien si lo regañas le llaman la atención pues obviamente que esa persona se va a desconectar del proyecto ¿por qué? porque consiguió un jefe consiguió un jefe lamentablemente y en este negocio no hay jefe una de las razones por la que yo no estoy afiliado y y con con ciertas personas que me hablaron primero de HGW no lo voy a nombrar ¿verdad? pero hay personas que me hablaron a mí de HGW antes que Regino ojo antes que Regino porque yo estaba alejado de Regino ¿verdad? por unas situaciones que teníamos somos amigos de más de 30 años y como todo amigo uno discute conversa tiene ¿cómo se llama? este digamos opiniones encontradas ¿no? en ese momento estamos en ese proceso de una opinión encontrada y obviamente que yo no tenía contacto con Regino pero otras personas me hablaron de HGW me llamó la sí era novedoso me gustó pero ¿por qué yo no le no me afilié con ellos? porque yo no una de las razones por la que yo hago este negocio es porque a mí no me gusta tener jefe ni tampoco me gusta ser jefe yo fui jefe de la torre control y tuve una pésima experiencia o sea lo peor que uno puede ser es jefe de arte eso es lo peor a mi forma de pensar ¿ok? porque ser jefe significa que así tú seas el jefe más papaya el jefe más permisivo el jefe que no se mete con nadie que todo el mundo hace lo que le da la gana y todo el mundo hace un relajo y todo y esto y tal eres jefe y si eres así pues obviamente el trabajo no va a funcionar el jefe tuyo porque un jefe siempre tiene otro jefe entonces el jefe tuyo te va a llamar te va a halar la oreja a ti y de repente tú bueno no le hala las orejas a los otros pero eres un mal jefe ¿te das cuenta? porque la palabra hasta suena feo jefe ¿no? entonces eso a mí particularmente nunca me gustó yo fui jefe ¿sí? y no me gustó pues porque yo era estricto era disciplinado quería que las cosas se hicieran bien ¿ok? pero no tenía conocimiento de liderazgo porque es diferente si tú en vez de tener un jefe tienes un líder ese líder te va a enseñar con el ejemplo va a dar el ejemplo siempre siempre va a dar el ejemplo ¿sí? y la persona lo va a seguir lo va a querer lo va va a querer ser como él probablemente va a querer hacer las cosas como él las hace ese es liderazgo pero el jefe no el jefe da orden el jefe da orden dice cómo tiene que hacerse las cosas y lamentablemente eso es lo que hay en el campo laboral entonces nosotros venimos de ese mundo de ser jefe y como venimos de ese mundo en el multinivel queremos ser jefe queremos seguir siendo jefe y aquí un jefe no tiene no tiene resultado los resultados siempre van a ser a media siempre van a ser a media el tema de los productos hay personas que dicen Víctor pero este es un negocio de producto Víctor el producto es lo más importante en este negocio y si es verdad el producto tiene un papel fundamental en el negocio porque si el producto es malo ¿verdad? obviamente que el negocio va a ser un poquito más complicado para el momento de desarrollar equipos ¿por qué? o consumidores porque la persona te va a consumir el producto una sola vez y para que lo consuma una segunda vez pues obviamente va a ser un poco más difícil ¿sí? pero ¿qué pasa? si tú tienes un liderazgo fuerte si tú sabes desarrollar un trabajo en equipo un liderazgo y sabes enfocar a las personas en sus metas en sus sueños pues obviamente el producto ¿verdad? así no sea el mejor producto del mercado porque nuestros productos no son los mejores del mercado hay gente que de repente me escucha diciendo esto y va a decir ¡se volvió loco el diamante! no, es la realidad mis amigos es la realidad probablemente por ahí sale un producto que es mejor que el nuestro puede pasar ¡guau! eso puede suceder pero ¿qué pasa? tu producto ¿verdad? tu producto o nuestro producto es el que te está dando de comer es el que el que tú ofreces y es el que funciona para que tú desarrolles una organización y desarrolles volúmenes y son buenos son productos de calidad ¿sí me hago entender? lo mismo pasa con el plan de compensación hay personas que me dicen Víctor pero tu plan no paga mucho depende con el cristal con que lo mires ¿sí? depende cómo desarrolles la organización ¿verdad? hay muchas cosas que dependen pero obviamente que no existe el plan de compensación digamos perfecto o el mejor del mundo no ah que cuando tú hablas con alguien mi plan es mejor que el tuyo obviamente obviamente ¿por qué? porque es tu plan es el plan de compensación que tú estás o que tú tomaste o el que o el que vibró contigo por ejemplo en mi caso a mí me han invitado a un montón de negocios ¿verdad? después que yo comencé a hacer HGBW ¿y qué le digo yo a las personas? ya yo llegué a donde tenía que llegar porque eso es la creencia que yo coloqué en mi mente ya yo llegué a donde tenía que llegar yo no estoy buscando ya yo ya yo encontré lo que estaba buscando ¿sí? ah pero es que tu plan no es mejor porque el mío hace esto hace lo otro hace aquí hace allá se dobla se extiende esto lo otro pim pam pum está bien perfecto pero ya yo llegué a donde yo tenía que llegar ya yo estoy desarrollando esto y lo voy a hacer entonces si tú quieres me esperas cuando yo llegue a Corona pues nos sentamos y conversamos y evalúo tu plan pero déjame llegar a Corona primero te das cuenta cuando tú estás claro en lo que estás haciendo cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo no importa el plan que te muestren porque tú tienes una meta y ahí felicito a todos pero hay una persona aquí en este grupo que quiero felicitar de verdad porque es una persona que cada vez que conversamos aprendo mucho de ella y es Belki Ximene porque Belki es una mujer verdad que esto que yo estoy conversando ahorita ella lo tiene bien claro clarísimo ¿me entiende? o sea son personas y así como Belki estoy seguro que hay muchos acá en este saco a relucir a Belki ¿por qué? porque es una persona que en el momento que hemos conversado las veces que hemos conversado muchas veces conversamos ¿verdad? es una persona que está clara en lo que respecta a este su meta su objetivo y señores eso es lo que uno tiene que tener claro uno tiene que tener claro cuál es tu meta cuál es tu objetivo mira hoy hoy yo conversaba con Gregorio y Gregorio me mostraba ¿verdad? este una conversación que tuvo con nuestra querida líder Carmen López y también quiero felicitarla ¿sí? y Gregorio le decía Carmen esto es lo que tienes que hacer un plan ¿verdad? este es lo que tú debes hacer este es el enfoque que debes tener este es lo que debes hacer ¿estás dispuesto a hacerlo? y la respuesta de ella fue sí al 100% lo voy a hacer entonces cuando tú tienes esa claridad en tu negocio pues tu negocio sí o sí va a tener resultados y va a tener éxito pero para tú llegar a ese nivel de claridad pues obviamente tienes que educarte tienes que comprometerte ustedes están aquí en esta en esta sala conmigo a las 10 y 41 de la noche yo tengo las 9 y 41 eso se llama compromiso yo iba a hacer esta reunión la iba a hacer en un horario más flexible pero luego dije no lo voy a hacer en un horario en esta hora ¿por qué? porque el que quiere va a entrar a esta hora el que el que me diga Víctor pero es que esta hora no puedo porque esta hora ya estoy cansado ya el sueño me mata ya yo pero está bien es válido es válido pero ¿qué sucede? tú asimismo cuando tus líderes te digan a ti es que estamos cansados es que el sueño nos mata pues obviamente estás duplicando lo que tú eres si me hago entender mis líderes o sea uno duplica lo que uno es tú duplica lo que tú eres si tú eres de las personas que están dando plan 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 tus líderes van a dar planes si tú eres si tú eres de las personas que compras tus 30 puntos o tus 20 puntos o tus 10 puntos ¿verdad? pero los compras todos los meses tu gente va a comprar los puntos todos los meses si tú eres de las personas que ¿verdad? lees un libro y ojo acá yo quiero yo quiero compartirle algo este librito ¿verdad? el minuto más importante este es de un señor que se llama Ken Dun este librito es pequeñito este es un librito pequeñito este librito lo que tiene son 64 paginitas ¿verdad? 64 páginas es un libro pequeñito ¿no? pero es un libro que yo me lo he leído sin exagerar me lo he leído en estos últimos tres días me lo he leído dos veces voy por esta es la tercera esta es la tercera y ya hoy lo termino voy por acá lo que me queda es esto y esto lo termino antes de quedarme dormido antes de dormirme lo termino ¿sí? hoy y ustedes dirán bueno pero se volvió loco el diamante ¿por qué está leyendo tanto ese libro? porque ese libro este librito ¿verdad? me ha ayudado a mí a entender algo que lo estoy compartiendo hoy con ustedes acá y es que este negocio este negocio ¿verdad? tú vas a ver resultados vas a tener resultados en el momento que comprendas y que lo tengas en tu sangre y entiendas que este es un negocio de persona el libro se llama se llama el minuto más importante en tu carrera de red de mercadeo el minuto más importante ¿y cuál es el minuto más importante en tu carrera de red de mercadeo? el minuto más importante en tu carrera de red de mercadeo ¿verdad? no importa que se lo cuente esto no es una película esto sí se lo puedo contar es en el momento que tú te afilias cuando tú estás en el nivel más alto de emoción ¿ok? ese es el minuto más importante de tu red en la red de mercadeo cuando tú dices que sí y que entras con esa energía y con ese entusiasmo y con esa ese es el minuto más importante y Ken Dong nos enseña ¿verdad? cómo tú puedes tú tienes que mantener ese minuto tú tienes que si imagínate que ese minuto es una brasa es un carbón échale aire échale aire para que no se apague nunca y cuando tú mantienes ese minuto ¿verdad? de entusiasmo de energía en tu negocio y lo dejas que se mantenga y se mantenga y se mantenga y después lo contagias con otro pues tu negocio se va a duplicar obviamente él también explica otras cosas allí ¿no? que ahí lo vas a poder leer por ejemplo algo que es muy importante también y es que hay un proceso en la red de mercadeo en la red de mercadeo hay un proceso ¿y cuál es ese proceso? y un proceso por el que pasamos todos todos somos prospectos en algún momento de nuestro negocio todos fuimos prospectos todos fuimos prospectos de alguien ¿verdad? ¿de quién? de tu patrocinador ¿ok? luego que te afiliaste pasaste a ser un aprendiz todos somos aprendices yo en este momento también soy un aprendiz ahorita estoy como mentor frente a ustedes pero cuando yo estoy con Regino soy un aprendiz de Regino ¿te das cuenta? o sea tú aquí vas a ser aprendiz pero también te va a tocar ser mentor te va a tocar ser mentor entonces aquí ¿cuál es el proceso? prospecto aprendiz mentor cuando tú entiendes que hay un proceso obviamente no vas a volver a ser prospecto porque si vuelves a ser prospecto quiere decir que fallaste en el aprendizaje y fallaste en la mentoría porque te fuiste del negocio te fuiste para otro lado a ser prospecto en otro lado o sencillamente dejaste perder tu negocio y volviste a entrar como prospecto otra vez en tu mismo negocio pero con otra persona que eso pasa ¿ok? eso sucede pero eso pasa ¿a quién? al que falla en el proceso como aprendiz no fue un buen aprendiz no llegó a ser un mentor de nadie eres mentor cuando comienzas a afiliar personas y comienzas a mentorear a esas personas entonces cuando tú entiendes eso ¿verdad? en un libro tan pequeño como este escrito por una persona que es networker como tú como yo porque esto lo escribió Ken Dunn un líder de multinivel ¿verdad? entonces obviamente tú comienzas a entender en qué te metiste en qué negocio estás y te vas a dar cuenta que él habla aquí que el producto es importante el producto no deja de ser importante pero lo más importante inclusive el producto ¿verdad? es obviamente el liderazgo porque la única manera de tú poder crear organizaciones grandes es que estudies aprendas desarrolles liderazgo no hay otra si tú te aprendes todos los productos y yo tengo un ejemplo un ejemplo de eso en Venezuela en el otro negocio que yo estaba antes de estar en HGW había una persona que era un experto en producto era el hombre que más sabía de producto wow el tipo estudió tres años de medicina pero tenía un conocimiento vastísimo de producto más que los propios médicos él le daba conferencia a los médicos imagínate tú médicos graduado y el hombre que había durado tres años en la universidad como médico o sea estudiando medicina le daba clase a médicos y los médicos le decían doctor y creían que el tipo era un doctor y el tipo no era doctor nada siempre un genio con el tema de la medicina en la célula y esto y lo otro y el hombre te hablaba de macrófagos de no sé qué cosa de esto de lo otro bueno era un tipazo un genio a mí me encantaba escucharlo hablar de los productos me encantaba pero saben qué su red nunca llegó a pasar de 100 personas nunca tuvo una red mayor de 100 personas nunca lamentablemente su organización no avanzaba y me acuerdo que una vez su esposa se reunió conmigo y me preguntó Víctor ellos no hablan de la red mía ellos hablan de otra red y ella me pregunta Víctor yo quisiera una asesoría contigo y yo sí vale cómo no y conversamos y ella me decía Víctor pero yo no entiendo cómo haces tú cómo hacen ustedes para tener un grupo tan grande que no sé qué más imagínate en estos días metieron casi 2.000 personas en un evento wow o sea yo sorprendida yo solamente tenía ahí 5 personas en ese evento ¿verdad? entonces y su esposo que es el que yo le estoy hablando él tenía una participación porque él iba a hablar un tema 25 minutos de producto ese era su tema pues ¿no? y lo hizo espectacular pero ella me decía pero yo no sé ¿qué estamos haciendo mal? no estás haciendo nada malo lo que pasa es que para tú desarrollar un negocio de red de mercadeo y para desarrollar equipos no importa si sabes o no sabes el producto eso no importa es más probablemente tú no sabes nada del producto ni siquiera conoces el producto el producto apenas lo usas nada más solamente usas el producto ¿verdad? listo y con usar el producto ya conoces el producto pero tú no sabes su composición química tú no sabes el proceso tú no sabes no sé patologías tú no sabes nada de eso no sabes nada de eso pero tú eres una experta en personas en trato con la gente en sonreírle a la gente en ganarte la confianza de la gente en hacer un amigo pero así en un minuto cuando tú eres un experto en eso en personas pero además te educas en el liderazgo en dar el ejemplo en ser una persona correcta íntegra ¿verdad? íntegra no buena íntegra ¿ok? y te quiero decir por qué íntegra y no buena porque resulta que en una oportunidad estaba un hombre en un restaurante con una mujer estaban comiendo al lado se le sentó otro hombre con una maleta se sentó a comer el hombre se fue y dejó la maleta un maletín él este hombre agarra el maletín lo abre wow ve que había un millón de dólares en efectivo wow el tipo lo vuelve a cerrar y el tipo habla con la persona del hotel y entrega el maletín al rato llega el hombre del maletín porque se dio cuenta que se había equivocado se había dejado ahí su maletín el hombre llega mi maletín mi maletín no aquí está el señor aquí está su maletín y le entregaron su maletín con su millón de dólares en efectivo sus dólares había una periodista que vio todo eso y dijo no aquí hay una noticia ¿verdad? wow ¿quién entrega un millón de dólares? ¿quién no se lleva un millón de dólares? este hombre increíble y va y habla con el hombre y le dice no, yo lo quiero entrevistar a usted porque definitivamente mira no, 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 no nada de entrevista nada de eso no, no, no yo no, no, no apaga, apaga la cámara por favor no, no, nada de entrevista a todas estas las personas que solamente es honesto es un tipo no, sino que además es modesto o sea, no quiere salir en la televisión no quiere wow, increíble moraleja no es que el hombre era honesto o sea digamos era honesto era bueno era un hombre honesto ¿verdad? modesto no es que él andaba con su amante él no andaba con su esposa y si él salía en la televisión le iban a arrancar la cabeza ¿verdad? entonces ¿por qué yo le digo que hay que ser íntegro? porque no se trata de ser honesto no se trata de ser bueno se trata de ser íntegro íntegro es cuando tú realmente estás haciendo las cosas bien cuando tú haces las cosas bien ¿verdad? eres íntegro ¿sí? y a veces hay personas que probablemente son honestas son honestas pero no son íntegros porque algo están haciendo mal ¿sí me explico? entonces ¿por qué les comento esto? porque obviamente que en este negocio nosotros tenemos que desarrollar liderazgo y eso fue lo que yo le dije a esta amiga lamentablemente ella no me entendió ella me dijo no Víctor pero eso no era lo que yo quería que tú me dijeras yo no quería que tú me dijeras cuál es la fórmula cuál es el secreto yo le dije que no hay secreto amiga el secreto está en ti el secreto está dentro de ti mira que tú logres encontrar ese secreto es que te pongas a leer libros que te pongas a educarte que cambies transformes tus pensamientos y te pongas y comiences a hablar de manera distinta a ella le encantaba regañar a sus afiliados como si fueran sus alumnos ella era maestra algo así dime cuando un muchacho o un afiliado de ella llegaba tarde a una capacitación pues lo pateaban pero feo tanto el marido como ella o sea imagínate que alguien llegue tarde a una reunión y el tipo le diga bueno por eso es que nunca vas a tener éxito en este negocio porque tú eres un irresponsable y se lo diga frente a todo el mundo señores así no se hace este negocio llega temprano tú y tu gente va a llegar temprano llega tú temprano y tu gente va a llegar temprano afilia tú y tu gente va a afiliar da planes tú y tu gente va a dar habla bonito y tu gente va a hablar bonito también ¿sí? o sea de eso se trata este negocio se trata de que tú vas a transformarte no somos perfectos yo no soy perfecto yo cometo errores ¿verdad? mira Gregorio me enseñó algo a mí que lo aprendió de Jim Dorna ¿verdad? y yo yo nunca lo había escuchado pero pero yo yo lo practicaba ya sin saberlo yo lo practicaba y lo sigo practicando ¿no? y es que Gregorio me enseñó que uno gana dinero en este negocio por pedir disculpas por pedir por pedir disculpas y usted no tiene la idea de cuántas veces en el día yo pido disculpas oye disculpa perdóname disculpa perdóname perdóname disculpa y es verdad ¿por qué? porque no somos perfectos yo no soy perfecto yo me equivoco hay momentos en donde hay gente que me pide algo y yo oye disculpa no te lo pude dar en el momento estaba haciendo otra cosa me distraje se me pasó disculpa oye te envié no es lo que tú me pediste yo creía que era esto era esto disculpa ¿verdad? y de eso se trata este negocio de pedir disculpas ¿sí me explico? entonces este negocio lo vas a construir con liderazgo mis líderes con liderazgo es que vamos a construir este negocio desarrollando liderazgo ah que tienes que aprender de productos sí es bueno aprender de productos pero para eso tienes un catálogo para eso tienes este ¿cómo se llama? hoy me preguntaba mi líder Belki sobre un producto que tenga vitamina E pues obviamente yo le pasé una imagen que está ahí del extracto del carovite ¿sí me explico? ah pero no es que yo me sé lo que hace el carovite no yo no me sé lo que hace el carovite no pero yo sí lo reviso de vez en cuando y yo uy tengo una idea ah el carovite antioxidante extracto de uva pum lo revisé cuando vi ah si tiene tiene vitamina E pum ahí está tiene un producto con vitamina E me hago entender o sea no es que te vas a aprender los productos es como el abogado el abogado no se sabe el código penal o el código civil de punta a punta habrá uno que otro que se lo aprende pero el abogado el mejor abogado es el que lo sabe utilizar sacar el artículo que le va a ayudar pum verdad para lograr el objetivo que quiera alcanzar el que sabe utilizar el código civil o el verdad es el que el que va a tener mayor resultado si me hago entender no el que se lo sabe de memoria porque el que se lo sabe de memoria de repente perdió mucho tiempo aprendiéndose algo que después lo tiene en la mano entonces de eso se trata o sea tú no tienes que memorizarte los productos primero tienes que usarlo en la medida que puedas tal vez no vas a usarlo todo vas a usar alguno segundo tienes que aprender a contar historias de otros hoy David Chávez me compartía unos testimonios que me quedé sorprendido verdad y ya me van a ver a mí contando esos testimonios yo no conozco a la señora yo no conozco a las personas pero David me compartió ese testimonio y ahora yo lo voy a compartir con otros sin decir mentiras obviamente basándome en lo que me dijo David me hago entender entonces yo no conozco a la señora verdad pero me quedé sorprendido de esa historia de una señora que tiene un tumor o tenía un tumor en el seno y con las toallas con el protector diario las toallas de nosotros una le pegaron ahí le pegaron ahí como parche en la zona donde tenía la zona roja y tenía el tumor la cuestión y la otra le dijeron que se la colocara como debe ser pues no en su parte íntima y esa señora en no recuerdo ahorita cuánto tiempo fue pero en corto tiempo verdad en muy corto tiempo creo que fue un mes algo así me corrige David la señora tuvo un resultado al punto de que cuando se fue a hacer el eco ya no existía el tumor ya no estaba en su seno imagínate entonces esa historia así como se la acabo de contar yo a ustedes yo la voy a contar a muchas personas porque este es un negocio de contar historias también tienes que aprender a contar historias a contar testimonio tanto de éxito en el negocio como de producto y en la medida que lo hagas en esa medida mientras más historias cuentes a más personas mientras más influencia tengas en esas personas mientras más personas ayudes y escuches y colabores con ellos y esas personas te quieran pues más va a crecer tu negocio y va a llegar un momento en donde vas a estar como esas personas que nosotros vemos en en el grupo o en los grupos Helios Teicido este este muchachito de Bolivia Choque el otro Mateo Reyes ¿verdad? otros que están ahí ¿no? que son de Bolivia que no me hacen sus nombres Mary ¿sí me explico? o sea vas a comenzar a ver que tú también vas a vivir eso yo no estoy en este negocio por un viaje pero sí me encantan los viajes yo estoy en este negocio ¿por qué? porque yo quiero libertad financiera quiero economía estable en mi vida quiero seguridad en mi vida quiero dejarle un legado a mis hijas ¿sí? el día que Dios me llame el día que me vaya de este mundo pues obviamente va a haber un legado y un legado no quiere decir que lo va a dejar un montón de plata no puede ser que le deje dinero si es verdad puede ser que le deje propiedades si puede ser ¿verdad? ya repartidas ¿no? para que no peleen pero más allá de eso les voy a dejar mi ejemplo ¿me hago entender? mi ejemplo o sea y eso es lo que una de las cosas que yo persigo es dejar un legado ¿verdad? principalmente a mis hijas y por supuesto van a haber otras personas que también no son mis hijos pero también le vas a dejar un legado vas a dejar una huella en el mundo entonces por esa razón yo hago red de mercadeo por eso me gustan las redes de mercadeo por eso cuando alguien me viene y me dice Víctor aquí se gana plata sí, sí, sí yo le digo mira yo quiero ganar plata pero no solamente por ganar plata si me hago entender o sea no es solamente ganar dinero o sea si tú me dices no mira Víctor tú metes aquí esto y empieza a caer dinero, 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 dinero dinero, dinero wow ¿no? eso no tiene emoción eso no tiene sentido y comienzas a hacer cosas inclusive si no tienes educación y mira lo interesante si no tienes educación probablemente te metes a borracho o te metes a mujeriego o terminas haciendo estupideces sí me hago entender entonces ¿por qué? porque no tienes educación no te has educado está llegando un montón de dinero y el dinero te alocó y eso pasa con muchas personas ¿verdad? entonces obviamente yo quiero ganar dinero porque sí quiero ganar dinero ¿verdad? pero que venga de la mano de una educación de un conocimiento donde uno pueda dejar un legado una huella yo no sé si tú piensas de esa manera pero de esa forma lo veo yo ¿no? y así lo han hecho muchas personas que han tenido éxito en esta industria de red de mercadeo como decía el señor Jim Dor Jim 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 Ron ¿verdad? Jim Ron un capacitador muy conocido ok americano que él decía que no es tanto el dinero que tú puedas ganar sino en la persona que te vas a convertir y yo creo en eso yo tengo yo creo en eso que dijo él no es tanto el dinero que puedas ganar sino en la persona que te vas a convertir realmente vas a terminar siendo una persona magnética una persona que muchos te van a creer muchos te van a seguir muchos van a aprender de ti y tú obviamente por eso el dinero va a llegar por añadidura entonces mi líder esto es lo que es